Antes de ver el video te recomiendo ampliamente el canal de mi amigo Ansu361 El fue uno de los pioneros de las teorías de Dragon Ball y su canal está por llegar ya al millón de suscriptores Así que si tu vas y lo apoyas nos ayudarías muchísimo Por favor ve y comenta que vas de parte de Aigo You Destroys ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo You Destroys de Proyecto Paranormal Espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará Hay canción anti ignorancia al inicio de este video ¿Qué significa esto? Pues que vamos a hacer un análisis del caso Se está hablando mucho de otro fin del mundo, esta vez el 23 de septiembre de 2017 ¿Por qué? Por una serie de situaciones absurdas ¿Por qué pongo la canción anti ignorancia al inicio? Porque así cualquier persona que esté pues un trollcillo, un niño ratilla Que venga a insultar diciendo Eso no es cierto, el mundo no se va a acabar Bueno, una voz muy bonita te dijo que antes de comentar vieras el video ¿Vale? Vamos a checar los análisis, lo que he investigado Ahora por qué va a ser otro fin del mundo Y bueno, básicamente se trata de un para probar X o Y cosa La numerología se basa en los números No sé, no sé, el número de letras de tu nombre Que quiere decir algo Y tu temperamento depende de la combinación de dígitos de tu nacimiento Cosas que realmente no tienen nada que ver No hay manera de comprobarlo Pero bueno, la gente les cree A los numerólogos Y es que de verdad la numerología es tan simple Tú puedes deducir y puedes encontrar el número que tú quieras A cualquier situación que tú quieras Puedes poner Si tú quieres que siempre te dé el 666 por ejemplo En cualquier cosa Puedes ir modificándolo Por ejemplo, yo me llamo Isaac I-S-A-A-K Son 5 Pero nada más tengo un nombre No tengo dos Entonces 5 más 1 o 6 Ahí está el primero Yo nací el 19 de septiembre de 1990 Son casi puros 9 Si los volteas, 6 Yo tengo ahorita 26 años 6 Yo nací a las 5 de la tarde Que en horario 24 horas son las 17 7 menos 1 6 ¿Qué significa esto? Que soy el hijo del diablo por tener puro 6 en todos lados ¿Cuántos acabas tú en la secundaria, Goyo? 6 ¿Significa eso? Que soy el hijo del diablo O significa que de alguna manera yo estoy jugando con números Para alimentar mi ego de que soy hijo del diablo Que es más lógico Que es más racional Eso es la numerología Y ahora esta persona que quién sabe Quién sabe de dónde salió Nos dice que según diversos pasajes bíblicos Y el eclipse que va a salir el 21 de agosto Pues es el fin del mundo Uno más Uno de tantos más Yo no sé La verdad No entiendo Cómo es que cada año Hay como 6 fines del mundo Nunca pasan Y al siguiente Otra vez la gente se lo cree Y no solo eso Esta persona está diciendo Que según estos pasajes bíblicos Y el eclipse Nibiru, el planeta X Va a chocar con la Tierra El 23 de septiembre de 2017 Hermanos Hermanos Nibiru no existe El planeta X no es real ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, primero que nada Para que tú entiendas Si podría existir un planeta como Nibiru Tendrías que estudiar Tendrías que estudiar una rama de la física La rama que se encarga de estudiar los planetas No la astrología La ciencia verdadera de estudiar los cuerpos celestes Que es la astronomía No la astrología La astrología es creer que porque una estrella Una serie de estrellas Por eso una osa Algo va a pasar Entonces La idea del planeta X La idea de Nibiru Fue propuesta Hace cientos de años Cuando se sabía de los planetas Urano y Neptuno Estos Tenían un movimiento extraño Que no se movían Como los demás planetas Pareciera que hubiese Un objeto gigante Que los estuviese Manipulando de cierta manera Esa fue la primera vez Que se habló de un posible planeta X O un posible planeta Nibiru Un planeta muy grande Que siguiera una Un movimiento de traslación Muy extraño Y fuese tan grande Que jalara A los dos últimos planetas Este planeta tenía que ser El último del sistema solar De hecho cuando se descubre Plutón Muchas personas afirman Que ese es el planeta X Pero después lo miden Y se dan cuenta De que es muy pequeño Para hacer Algo A alguna masa Que manipulara Los planetas Urano y Neptuno De esa manera Después cuando la Voyager 2 Llega a estos planetas Se corrigen Los parámetros De masa De los mismos Entonces Como había Un análisis Erróneo Desde el planeta Tierra Y después Cuando la Voyager 2 Llega a estos planetas Se descubre Que en realidad No son del tamaño Que se creía que eran Entonces No hay necesidad De que exista Un planeta X No hay necesidad De que exista Nibiru Para que ellos tengan El movimiento que tienen Entonces Desde ese punto Hace décadas Se descartó La posibilidad De Nibiru Del planeta X Pero Goyo Entonces ¿Por qué hay gente Que cree que sí existe Este planeta? ¿Y por qué hay gente Que cree que cada 6 meses Va a chocar Y cuando no choca Se les olvida Y después 6 meses después Ya están creyendo Otra vez que va a chocar? Yo ya lo he explicado Muchas veces Pero va de nuevo La gente Quiere sentir Que es especial Quiere sentir Que es diferente Quiere sentir Que son mejores Que el resto Es natural Es nuestra naturaleza Humana De competición De competencia Cuando se usa De manera saludable Pues existen Nadadores Como Michael Phelps Corredores como Usain Bolt Monstruos del fútbol Como Cristiano Ronaldo Matemáticos brillantes Físicos brillantes Químicos Psicólogos Analistas Empresarios Cuando se usa De manera incorrecta Se inventan Los dones Paranormales Todos nacemos Con la idea De ser mejores Que el resto Cuando vamos creciendo Nos damos cuenta De que es Muy Complicado Y hay Tres Caminos Uno No importa Lo complicado Que sea Tú te vas A esforzar Y te vas A romper La madre Todos los días Para hacerlo Dos Aceptas Este dicho Que a mí me molesta Bastante Pero Pues es lo más Normal Siempre va a haber Alguien más chingón Que tú Te resignas Y ya no haces nada Y sigues con tu vida Normal Promedio Y la tercera Te das cuenta De que va a ser imposible Ser mejor que los demás En cosas que se puedan medir Porque Michael Phelps No puede llegar Y decir Soy el mejor nadador del mundo Y no probarlo Va a ir a las olimpiadas Y va a ganar la medalla de oro En todo Lo mismo Usain Bolt Lo mismo Cristiano Ronaldo Lo mismo los premios Nobel Pero la gente Que no quiere Tener que competir Porque sabe que va a perder Porque en realidad No son buenos en nada Se inventan Dones paranormales Es que yo puedo ver fantasmas Es que a mí me apusieron Los extraterrestres Pruébalo En ese Pruébalo Si la persona No lo puede probar Lo inventó Los crédulos Le van a creer No es que Yo tengo un familiar Que falleció Y me dice Que yo soy el elegido Me llama por teléfono Yo soy el elegido Los crédulos Le van a creer Yo soy el elegido Se lo inventó Pero si tú llegas Y a ver Pruébalo Ay Eres un ignorante Güey Es mi opinión Y la tienes que respetar Me tienes envidia Es mentira Por eso hay mucha gente Que quiere algo mágico En su vida Que quiere Que sea real Nibiru Que sea real El planeta X Y por eso Cada seis meses Se van a creer Que ellos Abrieron la mente Y que los demás Son ignorantes Y que los demás Son tontos Por entender De física Y saber Que no es necesaria La existencia Del planeta X Que eso fue Hace mucho tiempo Fue una teoría De hace mucho tiempo Una hipótesis De hace mucho tiempo Ya fue descartada Así de simple Así de sencillo Y cuando vean Ustedes La cantidad de dislikes Y de personas Que me digan Que soy un ignorante Por usar el cerebro Me van a dar Toda Toda la razón ¿Vale? Si el video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme por favor En mis redes sociales Te lo agradecería De una manera De verdad Youtube Nos está desmonetizando Básicamente cualquier video Que no sea como contenido Para bebés Entonces Las otras redes sociales Que ves aquí Son ahora sí que La salvación Entonces Es gratis Sígueme Nada te cuesta ¿Vale? Por mi parte Eso sería todo Yo soy I Go You Destroy Tengo los mejores seguidores Del mundo Que son ustedes Muchas gracias Pum Pum